8 DE MAYO 2014. 8 DE MAYO. UNA ENTREVISTA QUE TE HACEN MUY IMPORTANTE. ¿TE ACUERDAS? SÍ, CREO QUE MI HIJA. ¿TE ACUERDAS DE? MI PEPE. ¿QUÉ SE SIENTE SER UNA MADRE? ¿Y QUÉ SE SIENTE SER UNAS COSAS BUENAS CON SU HIJA? ¡AY, MI CIELO! ¿QUÉ SE SIENTE SER UNA MADRE? ESA PREGUNTA ES MUY DIFÍCIL. SER MADRE ES ALGO MUY ESPECTACULAR. ES LO MÁS GRANDE QUE ME HA PASADO EN LA VIDA. ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TENGO. ES LO MÁS MARAVILIOSO QUE TENGO EN MI VIDA. ES LO MÁS GRANDE, LO MÁS IMPORTANTE. NO EXISTE NADA MÁS IMPORTANTE QUE SER MAMÁ PARA MÍ. Y ADEMÁS SER TU MAMÁ. PORQUE NO ES CUALQUER MAMÁ. ES SER TU MAMÁ. LA MAMÁ DE DINORA, VALENTINA MACHADO. ¿A TENGO UNA HIJA? SÍ, ME ENCANTO. TENGO UNA MÁS QUE ES UNA DENTISTA. UNA MÁS QUE HACE MUCHAS COSAS. UNA MÁS QUE ES CASI RICA. MIRA, INCREÍBLE QUE TE HAS PASADO EN TU VIDA. ÓYEME, TÚ ME QUIERES A MÍ. YO SE AMO. TÚ ME AMO. TÚ ME QUIERES A ME QUIERES A MÍ. MI HIJA. MI HIJA Eの MÁS GRANDE QUE YO TENGO EN LA VIDA. ES MI FUERZA, ES MI LUCHA. YO ME HICE CIUDADANA DE ESTADOS UNIDOS POR ELLA, PORQUE ES EL PAÍS DONDE ELLA NACIÓ, Y LA TENGO QUE AYUDAR A DEFENDERLO, A QUE SE HAGAN VALER SUS DERECHOS COMO MUJER, A QUE NADIE ME LA DISCRIMINE POR NADA, NI POR SU COLOR DE PIEL, NI PORQUE ES UNA NIÑA LATINA, NI PORQUE ES UNA HIJA DE UNA MADRE SOLTERA, NI POR HIZA DE UNA ARTISTA O HIZA DE NADIE, ES HIJA MÍA Y SE ACABÓ. TAMBÉN MUCHA CONTROVERSIA, CUANDO NACIÓ DINORA, DECÍAN, Y CÓMO DICE, CREO QUE HA SIDO DE LA MÁS BULEADA, MENCIONADA, AGREDIDA, NO, EN LOS MEDIOS. DIFAMADA TAMBÉN, ME HAN DICHO, ME HAN HECHO MUCHAS DIFAMACIONES QUE ME HAN, QUE ME HAN LASTIMADO, NO TANTO A NIVEL PERSONAL, PORQUE CUANDO UNO SABE DÓNDE ESTA UNO PARADO, PORQUE CUANDO TAMBÉN, PORQUE CUANDO PAS COSAS TE HACEN DAÑO, PERO DE REPUENTE A NIVEL COMO EMPRESARIA, QUE LA GENTE IMAGINA COSAS QUE NO SON, ESTE... VE TU HIJA NUNCA ENTORNO. NO, MI HIJA, PERO ES QUE MI HIJA ES MUY FÁCIL, PORQUE ELLA VIVE CONMIGO, ENTONCES YO NO LE TENGO, COMO NO LE OCULTO NADA, NO HAY NADA QUE OCULTAR, ELLA SABE TODO LO QUE PASA EN NUESTRAS VIDAS, Y VIVE CONMIGO, Y ES UNA NIÑA QUE ES MUY FELI, PERO, ¿SABES POR QUÉ LLORO? PORQUE ES QUE YA CRECIÓ, ES QUE ESO FUE EN EL 2014, HACE NADA, AHORITA EN MAYO VA A SER TREZ AÑOS, Y AHORITA LA VES Y YA ES UNA MUJERCITA, ENTONCES YA NO ESTÁ TAN BEBITA, YA CRECIÓ, ES VERDAD QUE ESO ES HORRIBLE, VERDAD, BUENO, TÚ NO, PORQUE EL TUYO TODAVÍA ESTÁ CHIQUILITO. ESTAMOS HABLANDO, LAS MADRES SIEMPRE VAMOS A SUFRIR DE UNA MELANCOLÍA ETERNA, QUE ES ESE CUANDO CRECEN, VERDAD, QUE TIENEN CINCO MESES, SEI MESES Y UNO, ASÍ QUE A LAS MAMÁS QUE SON MAMÁS ÚNICAS, DISFRUTEN A SUS HIJOS PORQUE CRECEN MUY RÁPIDO. Y LA LABOR INCREÍBLE QUE HACEN LAS MADRES SOLTERAS. SÍ, ES MUY DURO. UN ABRAZO A TODAS LAS MUJERES QUE SON MADRES SON MADRES SOLTERAS. SON MADRES SON MADRES Y HAY QUE SEGUIR PARA ADELANTE.